se les conoce como las letras madres y ahorita vamos a entender por qué son letras madres, de hecho son la alef, la mel y la shim y estas letras es muy interesante porque la alef pues es la primera pero también, cuando hablo de letras madres, estas letras son las que sostienen el alfabeto reo, o sea son como tres columnas que tiene el reo y que lo sostienen y estas letras, su función, porque ahorita vamos a ver que cada letra tiene una función estas letras, su función es sostener el reo, son como el como si fueran el esquema en el que está plantado todo lo demás del reo entonces, estas letras son importantísimas, ahora, la alef pues les decía es la primera, pero ¿alguien se imagina por qué la mel y la shim porque está en medio y al final porque está en medio y al final y bueno, y si nos vamos si somos más estrictos ¿cuál es la letra que está al final? la taf o sea, entonces ¿por qué la shim? ahorita lo vamos a ver pero es muy buena observación efectivamente si lo sostienen y si son tres columnas la primera columna tiene que ver con la letra alef y es la que sostiene por eso es la primera la letra mem está en medio está ubicada en medio y la letra shim efectivamente es la última si ponemos a la taf como lo vamos a ver al final de la presentación pero por ahorita quiero que nos quedemos con esta idea de que son las tres letras madres adef, mem y shim después tenemos siete letras que se les llama dobles así se les conoce como letras dobles y esto de dobles es por varias connotaciones una es porque estas letras cuando ya dijimos que las vocales no existen pero además de las vocales en hebreo en estas letras solo en estas siete pueden llevar un puntito que obviamente ese puntito solo lo llevan cuando hay que enseñarle a un niño a leer la Torah por ejemplo o cuando estamos en algún aspecto de didáctica pero realmente uno tiene que saber como se pronuncia entonces por ejemplo la bet cuando lleva un puntito se pronuncia más como la bad o sea es una bet más fuerte que si no lo tiene o por ejemplo la haf que si lleva el puntito o no lo lleva si no lo lleva es haf y si lo lleva es kaf ¿no? entonces por eso se les llama letras dobles porque tienen esta connotación pero además estas letras tienen que ver con bueno aquí hay algunos en diversos textos cabalísticos hay una serie de relaciones por ejemplo que la bet está relacionada con la vida y con la boca la gimel con la paz y con el ojo derecho la dale con la sabiduría y el ojo izquierdo la ka con la riqueza y una de las cosas más aves la derecha la pey con la posteridad o netza y con la cosa nasal izquierda la resh con el favor o geser el oído derecho y la taf con la dominación el juicio y el oído izquierdo que son simplemente relaciones que después cuando uno ya va profundizando en los valores pues tienen adquieren mucho sentido pero entonces se les llama estas letras dobles pero lo más importante por lo que se les conoce como letras dobles es porque tienen una connotación astronómica y astrológica importante estas letras cada una y esto está en el Sefer Yetzirá estas letras tienen que ver con estos planetas y aquí lo menciono como planetas porque así lo menciona la cabalá antigua y también la astrología antigua para los estudios de astrología el modelo que se sigue es que la tierra es el centro del universo aunque ya sabemos que no lo es pero para poder estudiar la vida en la tierra y para poder estudiar al ser humano y sus relaciones es muy importante no solo ubicar a la tierra como centro sino por ejemplo si alguien el momento en el que una persona nació hay una configuración de todas las estrellas de toda una configuración cósmica que tiene que ver con lo que va a pasar en nuestra vida y el centro de esa configuración en el centro está cada uno de nosotros entonces para el estudio de la cabalá la tierra se pone en el centro y por eso es que el sol y la luna se les considera planetas porque alguien podría decir bueno no los planetas son de Mercurio a Plutón y Plutón a ver si lo consideramos porque hay una discusión que recientemente se le volvió a citar como planeta pero aquí no importa aquí más bien son cuerpos cuerpos que están que tienen influencia directa sobre la tierra y según la antigua cabalá son estos siete que son los que más influencen sobre la tierra obviamente los dos principales son el sol y la luna pero además de ellos tenemos a estos otros cinco no se consideran los últimos tres Urano, Neptuno y Plutón no están considerados aunque ya en textos nuevos de cabalá hay una hay una relación que se hace y se les conoce como los tres planetas de arriba que también porque cada uno de estos está relacionado con uno de los céfilos y son diez céfilos en total pero de esos diez céfilos aquí tenemos siete y los otros tres que son Keter, Hofma y Vina están relacionados con Urano, Neptuno y Plutón pero esos están mucho más alejados de la tierra y por tanto su influencia no es tan significativa como la de estos siete entonces cada una de estas letras tiene influencia y relación sobre uno de estos planetas y nosotros estudiamos con profundidad a la VET todas las relaciones que puedan existir de la VET y ahorita vamos a ver los valores y cómo se sacan los valores y si nos ponemos a ver un diccionario en hebreo y tomamos las principales palabras que empiezan con VET vamos a llegar muy probablemente a relacionarlo con todo y de hecho así es como se hace con Saturno y con la boca y la relación que tiene Saturno con la boca y así cada letra con un órgano del cuerpo y bueno con un color y las relaciones son muy muy ámbiles ahora aquí ya llevamos entonces tres letras madres y siete letras dobles entonces llevamos diez nos faltan dos ¿qué relación creen que pudieran tener las siguientes doce letras que nos faltan? el zodíaco una es el zodíaco y otra los meses los meses que los meses están relacionados con el zodíaco muy bien que de hecho en hebreo está muy claro que o sea por ejemplo en el calendario gregoriano si estamos en marzo se juntan en marzo dos signos por lo general es piscis y aries en hebreo no en hebreo si estamos ahorita estamos en jeshvan y en jeshvan solamente es escorpión o sea jeshvan es el mes de escorpión efectivamente están relacionadas con el zodíaco con los meses específicamente con los meses en hebreo y las tribus de israel con las tribus muy importante las tribus entonces estas son se les conoce como las doce letras sencillas aquí están relacionadas con alguna acción con un verbo entonces la hei con la vista perdón ahí se me pasó una o el oído con la bab el olfato la zain la palabra es la jet la nutrición la tet cohabitación la yud o que es la semilla la acción es la lambe es la marcha nu cólera es la zamej la risa es la ain el pensamiento es la tan y el sueño es la pus estas letras por supuesto que están relacionadas también con los meses que aquí si nos fuéramos en hebreo pues están desde el primer mes según la Torah que es Nisan y bueno aquí simplemente puse Géminis en el centro pero es Aries Tauro pero las letras sí están bien como van ahí o sea Aries es la letra Galet Géminis la Resh Tauro Laval y así sucesivamente como están en esta en esta lámina entonces cada letra a su vez se relaciona con una una de estas constelaciones un signo del zodíaco un mes del calendario hebreo y con una tribu diferente que las tribus muchos no las puse aquí porque hay muchos marcos de referencia con las tribus y entonces las van cambiando que al propósito de las tribus ustedes saben que cómo se conforman las tribus de Israel quiénes quiénes son las doce tribus cuáles son los hijos de Jacob pero si nos vamos a los hijos de Jacob realmente las doce tribus son los hijos de Jacob la descendencia por ahí va más porque fíjense qué pasa le di hay un momento en el que en el que Jacob está le toca luchar con un ser que ese ser de hecho bueno muchos dicen algunos lo ponen como si fuera un ser exterior o un ángel yo por lo que he estudiado les podría decir que es una lucha que todos tenemos y que más bien es una lucha con nosotros mismos y aparece a veces tan fuerte esa lucha que es como si estuviéramos luchando con alguien más pero al final después es una lucha con nosotros mismos y en esa lucha Jacobo acaba o Jacob acaba dando a uno de sus hijos y de hecho este es el principio del diezmo el va a ser porque Jacobo consagra y dice voy a entregar a uno de mis hijos lo voy a consagrar ese hijo se va a dedicar a la humanidad especialmente al pueblo de Israel pero a la humanidad entera y ese hijo es Levi y Levi es el único que no tiene tierra que no tiene pues de hecho no se considera trigo están regados por toda la tierra de Israel cuando Moshe va a repartir la tierra pues a Levi no le toca Levi tiene que estar en todos lados obviamente su centro está en Jerusalén pero ellos están para servir y por lo tanto están en todas partes entonces Levi no tiene trigo entonces ahí ya quitamos una y por lo tanto Levi desde este punto desde este marco de referencia tampoco tendría pues no le correspondería ningún signo del Zodiar pero después entonces ¿qué pasa? ¿cómo es que son doce tribus? Jacobo efectivamente tuvo doce hijos pero si quitamos a Levi son once y lo que sucede es que después Jacobo tuvo ¿alguien sabe cómo es? tuvo una hija ¿cómo? tuvo una hija tuvo una hija pero la hija pues no la contaron para tribus muy importante y tiene un aspecto simbólico muy importante la hija pero no le dieron tribu de hecho la mujer para el pueblo de Israel es por mucho más elevada que el hombre en todos los entieres pero bueno no le tocó tribu que yo creo que ese es un mérito de las mujeres pero sí los hijos de Yosef Efraín y Menacén no quitaron exactamente porque lo que sucedió es que José de todos los hijos no era cualquier hijo era el predilecto pero no era el predilecto porque Jacobo lo quería y porque a veces tenemos un consentido porque la verdad es que a todos nuestros hijos los queremos igual y daríamos la vida por todos puede ser que nos identifiquemos más con uno pero lo interesante aquí es que algo que hay que saber es que cuando se habla de padres hijos en la Torah no o sea yo podría decirles que sería muy difícil si tratáramos de comprobar si Yitzhak fue hijo de Abraham tal vez ustedes nos van a decir estás loco claro fue hijo de Abraham pero realmente ponernos a comprobarlo y que si por ejemplo que si bueno está la discusión inclusive con el Islam que ellos tienen la 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 Tishmael y nosotros tenemos a Tishhak entonces quién es el hijo y quién no es el hijo y realmente eso de ver quién es el hijo biológico pues tenemos que ir a hacer pruebas de ADN y a ver regresense tantos años atrás para ver quién fue el hijo la Torah recuerden que es un texto que nos habla totalmente en claves los personajes los lugares todo lo que nos cuenta la Torah es simbólico y tenemos la obligación de meternos en esos en ese simbolismo de profundizar y de llegar hasta lo más de lo para poderlo entender entonces cuando en la Torah una de las pistas que nos da el Zohar el texto de la Kabbalah es que cuando en la Torah se menciona hijo hijo de y por eso es tan importante saber de quién eres hijo no para ver de qué familia eres porque el hijo es sinónimo según el Zohar de discípulo y eso sí se puede comprobar eso sí se puede comprobar porque entonces ahí sí hay una tradición entonces cuando hablamos de que o sea a mí por ejemplo si Isaac fue hijo de Abraham o no pues eso se los dejo a los historiadores pero la Torah es mucho más que un libro de historia entonces lo que yo sí puedo ver cuando estudio la Torah es que Isaac no sólo fue discípulo de Abraham sino que de todos porque también Ismael fue discípulo de Abraham y tuvo muchos más después pero Isaac fue el discípulo predilecto y claro ahorita no voy a entrar en el tema de cómo descubrimos esto pero está muy claro por qué Isaac sí fue el discípulo predilecto y así cada maestro porque de hecho la Kabbalah es eso una tradición que va pasando en forma oral es una educación una tradición una enseñanza un mensaje que va pasando de maestro a discípulo y por eso se llama Kabbalah la tradición de la tradición de la tradición